¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Voy mucho mejor que al principio, eso sí, eso es cierto. ¡Suscríbete al canal! Es curioso porque he intentado hacer una cosa que en un montón de juegos funcionan hoy día. Vale, que es básicamente protegerme con lo que son vehículos y demás. Y en este juego si lo intentas hacer, por lo que sea, el juego detecta que te estás dañando muchísimo. No me quiero bajar del puto tanque. ¿Puedo subir por aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Ya está, Sam. Puertas de la cámara de lanzamiento abiertas. Estamos listos para el lanzamiento. Mejor que hasta ver los oídos. ¡Sí! ¡Joder! La tercera va a la vencida. Aquí el EDS hidra para el mando de las fuerzas de tierra. Legión Omega esperando al despliegue. Confirme las zonas de aterrizaje. Repito, confirme las zonas de aterrizaje. Encontrad y asegurad el nanogenerador. Respetad las infraestructuras, minas y zonas industriales. Aniquilad a todos los insurgentes de la red faction. ¿Y qué pasa con los civiles, señor? Son prescindibles. Almirante, tenemos contacto visual. Aquí el Almirante Cobbel de la EDS hidra. ¿Cuál es su estado? Estupendo, Almirante. Pero tú estás a punto de pasar a rojo. ¿Con quién hablo? La voz de Marte. ¿Nason? Almirante. 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 ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es su estado? Se acabó. Volverán. Pero no será pronto. Estaremos listos. Vine a Marte a ganarme la vida. Ir a lo mío, no meterme en líos. Pero aquí me encontré algo que no esperaba. La Red Faction le dio una voz a este planeta. Marte nos dio un hogar. Y el sueño de un nuevo mundo. ¿Qué es lo que? No. I'm not alone. No. No. No.